Se está poniendo de moda en toda la capital Se está poniendo de moda ir a la playa a bailar El baile del sucusucu, sucusucu te voy a dar Ay, 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 toda la vida el sucusucu te voy a dar Como no tengo dinero, nada te puedo comprar Como no tengo dinero, nada te puedo comprar Pero tengo el sucusucu, sucusucu te voy a dar Ay, 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 todo la vida el sucusucu te voy a dar Ay, 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 todo la vida el sucusucu te voy a dar Mueve la, mueve la cinturita, que rico